Hola tesoros, tesoritos, tesorotes, son puro oro Cuando seamos diamantes, pues ya les aviso, ya les aviso Sí, sé que tienen mucho sin verme así, como con un contenido fijo, con las luces y toda la cosa Porque bueno, me dediqué a vacacionar un poco este año, lo necesitaba Y también compré muchos equipos nuevos para YouTube, como pueden ver, me pueden ver diferentes Porque estoy grabando con mi nueva cámara, que me encanta, que la amo La otra que tenía era buena, era una buena Canon, pero esta es mejor, too much Sé que el temita este de las visas y eso, de verdad que a la gente le gusta O sea, el dominicano quiere como que, sí quiere como salir, no sé si a vacacionar o no sé si a no volver Pero sí tiene ese deseo de salir, y se puede notar en mi video sobre las visas y esas cosas Y los países que se pueden ir sin visa, que ya damos por más de 3 mil visitas Un aplauso Hoy vengo con 3 países que sé que a mucha gente le interesa viajar Estos 3 países de los que les voy a hablar es Chile, México y Argentina Sí he escuchado últimamente esto de que muchos dominicanos están yendo a Chile Porque allá consiguen, no sé, le gusta mejor, le gusta el clima Mucha gente se va a trabajar, mucha gente hasta le paga personas para que le consigamos una visa para poder visitar Chile Y al final, o sea, no saben que es fácil solicitar la visa O sea, si realmente vas de turista, si realmente vas como visitante, no hay ningún inconveniente O sea, es como que el país sí te deja entrar Obvio, si realmente dices la verdad Y pruebas que sí, que tienes los ingresos y que sí vas a turistear, a visitar, a conocer Para eso es una visa de turista, para conocer y todas esas cosas Todo lo que voy a decir aquí es en base a si vas a buscar una visa de turista Y esa información que pueden encontrar en internet, en las mismas páginas de las embajadas O sea, esa información es libre Pero empecemos con nuestros hermanos Chile Vamos Chile Desde el 2012 a nosotros los dominicanos nos exigen una visa para ir a Chile Tengo entendido que antiguamente era como Colombia Con nosotros que podemos entrar sin tener ningún tipo de visado Vivir en Dominicana, tú con esto y entre para acá, pase, conozca Ya no, ya no es así en Chile O sea, ya es como que solicita una visa porque bueno Así que la invasión dominicana Los documentos que necesitas para solicitar esta visa Tu pasaporte renovado, o sea, actualizado, no es una cosa vencida Una fotografía Tu acta de nacimiento legalizada Y un certificado de antecedentes penales O sea, un papel de buena conducta El siguiente paso es que tienes que demostrar tu solvencia económica Debes demostrar que tienes recursos suficientes para visitar el país Tú llevas tus cuentas de banco Con los bancos ya tú solicitas esos papeles para motivo, para visa Y te dan como que todo, hasta una carta del banco Si tienes algún bien, si tienes tu carro Pues la escritura de tu carro, de tu casa Todo lo que tengas Si no tienes nada, pues nada Tú ya, sé sincero, ¿eh? Yo gano tanto y realmente puedo llevar esto Por ejemplo, se supone que si vas de turista, pues es personal Entonces tú llevas como que tu reserva del hotel O si con Airbnb Obviamente algo que significa que tú reservaste Que te vas a hospedar en un lugar Si es una invitación de una amiga, un amigo, un tío, un sobrino, whatever Esa persona, pues hace una carta de invitación Y allá la legaliza, whatever, lo que se haga allá Y pues tú se la llevas al consul y listo Porque si tienes a alguien que te está invitando Y te está dando su hospedaje en su casa Pues también es válido No es que es obligado que tienes que estar en un hotel O algo, no, nada que ver Tienes que llevar tu reserva de vuelo No compres el vuelo real O sea, tipo, no lo pagues Haz una pre-reserva O ve a una agencia de viajes Y ahí te hacen como una documentación de boleto aéreo Para ir a la embajada O documentación de embajada, como se le diga Pero no es que vas a ir a pagar el vuelo completo Porque si te dicen que no ¿Qué puede pasar? O sea, esa es su casa Y dejan entrar aquí a quienes ellos quieran O sea, no es obligatorio que te digan que sí Pero si lo tuyo es súper liviano, real Y bueno, ok Pues, ¿por qué creer que te van a decir que no? Luego de que tengas ya todos estos documentos Pues lo tienes que escanear Y llenar un formulario en línea Donde vas a juntar esos documentos en PDF Y pues la foto en JPG, obviamente Y eso ahí lo vas a enviar Lo llenas Y cuando llenas esa solicitud Ellos te van a enviar para atrás Así como que hay al terminar un número de solicitud Que es, debes apuntarlo Debes guardarlo Porque lo vas a utilizar En el momento que te den la cita En el que te digan para el día que es Te lo pueden preguntar En el caso de Argentina Pues se van a repetir algunos pasos Como son los del pasaporte Que la foto Llenar un formulario Que el acta de nacimiento Que legalizada Y esas cosas Luego de que termines de llenar tu solicitud Y todo eso Y que te den el número de solicitud En la página Dentro de la embajada de Chile Pues en la cita Tienes que llevar como que Todos esos documentos De nuevos originales Así por si te lo piden Para así verlo Que en vivo Que ajá Porque ajá Tomando hasta todo Que PDF escaneado Pero siempre las pruebas físicas Son como que muy importantes Para esas personas Es la carta de trabajo Que la solvencia económica del banco Todos esos pasos Se repiten igual En el caso de Argentina También tienes que llenar Como una carta Explicando el motivo De tu viaje Para el consul Y esas cosas Es como si fuera la americana En esa parte Y lo llenan Y lo envían Y con todo escaneado Adjunto Y listo Luego llamas a la embajada de Argentina Programas la cita En el caso de México A México Si tienes visa americana Ten pendiente Que no necesitas hacer este proceso Porque con la visa americana Puedes entrar a México Shaleway Se repiten todos los pasos anteriores De la carta de trabajo Que la foto Que el pasaporte Que documentos Que demuestren Tu solvencia económica Que si tienes un carro Que la escritura del carro Que si tienes O sea Todo lo de siempre O sea También lo de la visa americana Es como que lo mismo Es Siempre se busca lo mismo Pues bueno Luego de que ya tengas todo Pues te entras a su página Para programar la cita Y ahí pues Llenas todas las solicitudes Y tú adjuntas Lo que tienes que adjuntar Luego de llenar todo Pues te vas a la cita Que es obviamente personal Ya cuando te dicen el día Y la hora que te toca Ya en este caso Pues llevas todos tus documentos Físicos, originales Legalizados Por favor Y así Y pueden llevar copias Excelente también Por si acaso Porque siempre hay que ir precavido O sea La de México Te puede durar 10 días Para entregar Argentino Chile 30 días Todo empieza Del momento Que tú llenas la solicitud Para la visa O sea Que si tu viaje De verdad Es así como dentro de un mes No te vayas Antes del mes A pedir la visa No, no, no Ven con tiempo Por cualquier inconveniente Siempre es mejor que sobre A que falte O sea chicos Todo esto puede estar sujeto a cambio O sea Siempre va como que cambiando En la de Argentina Tengo entendido Como que también tienes que dar algo En la de México No se paga nada Puede ser que Cuando vean este video Este sujeto a cambio Como mi video pasado De las visas Que me comentaron como Ah no Ahí se consigue la visa Son cosas a veces Hasta nuevas Que tienen que fijarse bien En la fecha Donde yo subo el video Para que vean Que desde esa fecha Puede ser que haya cambiado ¿Me entienden? Estaba súper perdida Lo sé Y me siento súper rara grabando También estoy muy emocionada Por la nueva temporada Del canal El nuevo intro El nuevo diseño El nuevo estilo de miniatura El nuevo diseño que hice O sea Todo lo creí yo Todo, todo El nuevo logo Todo es hecho por mí Quiero que entiendan eso O sea Todo lo que ven aquí Y lo que ven que voy evolucionando Es hecho por mí Yo he visto mis videos Yo hago absolutamente todo O sea Es como que mi equipo Soy yo sola Entonces a veces Es difícil Y sé que Ah sí Puedo ser ojo de críticas Y eso Pero entiendanme O sea Sola Y ahí Dándole con los tutoriales Y esas cosas Tampoco es la que hace el curso Espero que disfruten Algunas nuevas secciones Que vienen por ahí Viene el team Que va a estar súper cool Lo que es la serie de videos De Disney Que me imagino Que ustedes los están viendo Porque ahí les enseño Cómo ir a Disney O sea Gasté 35 dólares En Disney Por 4 días ¿A quién le dice esto? Nadie se lo cree Nadie se lo cree Pues yo lo hice ¿Ok? Vayan a ver este video Y disfruten todo Lo que he subido También de Nueva York Es como que siempre En mis videos Van a encontrar Algo que aprender Un contenido Bueno Y divertido a la vez No se olviden Que por ahí Vienen los covers Si quieren Pueden comentar Que quieren Que canción cante Pero estoy así Como que muy Luis Fonsi Porque como fue su concierto El mes pasado En Brooklyn Quedé como que Oh Quedé traumada Traumada A nivel Dios O sea Como nunca lo he visto en vivo Era como que Wow Entonces sí Como que tengo Veras canciones De él Que quiero subir un cover Así que si le gusta Blue Fonsi Me ponen comentar A la canción Que ustedes quieren Que yo cante Para yo ensayarla Y así Les voy a grabar Un cover Fabuloso Para mi sección De música En el canal Y ya Ya estoy hablando Demasiado Es que ustedes Ya saben Que es que YouTube Es mi forma De expresión YouTube es lo máximo Aunque Lleva de mucho trabajo Créanme Estoy aquí parada Pero lleva de mucho trabajo Recuerden Suscribirse al canal Y activen La campanita Que aparece Al lado De suscribirse Aparece como una campanita Ustedes le dan click Y se va a poner Como si fuera una campanita Vibrando Eso Le va a notificar Cada vez que yo suba Un nuevo video Y así No se pierden los videos Porque Darle like Comentar si le gustó Lo que ustedes quieran Me pueden seguir En las redes sociales Que les van a aparecer Por aquí Sí, sí, sí Aquí están Es un Instagram Y un Snapchat Yo en realidad Es como que Facebook Entro para ver los videos Y freírme Síganme por allá Para que me hagan Cualquier preguntita Cualquier video Que quieren que grabe Cualquier idea Un país que le interese O De otra sección Del canal Porque como hay varias Hay personas Que ven más estas Hay personas Que les gustan más otras Y así De estas otras Aquí hay mucha diversidad Que hay para todo el mundo Y ahora sí Me despido Porque De verdad Me siento rara Estoy hablando demasiado Tenía mucho tiempo Que no hablaba yo sola Con la cámara Los quiero Muchísimos tesoros Los amo Los adoro A los que aman El saludo también A los que no Pues igual Y Bye bye